Hola a todos, hoy es sábado 25 de mayo y en tan solo un mes habrán elecciones internas en Uruguay. Estas elecciones internas son fundamentales porque es donde se juega la democracia interna de los partidos. ¿Qué quiero decir? Las personas en las que ustedes confían deben apoyarlas ahora, si es que quieren que tengan un futuro político. Yo necesito de tu apoyo. Si no tengo tu apoyo en junio, no podré llegar a nada. Me conocés. Hace años que vengo hablándote, que vengo comunicando mis ideas. No soy cualquier cara de loco. Soy un tipo que se está exponiendo, que se la está jugando siempre y siempre te ha dicho lo que piensa. Siempre te he dicho mis ideas que están expuestas en videos, que están publicados y todo el tiempo voy a seguir publicando mis ideas para que vos sepas a quién estás votando. Yo necesito que me apoyes con tu voto en junio aquí en Montevideo. Si tú votas en Montevideo, bárbaro. Si no, un familiar tuyo, amigos que voten en Montevideo, pasales este mensaje. Necesito el apoyo de ustedes. No crean que porque tenga un canal de YouTube con miles de seguidores o páginas de Facebook con miles de seguidores, eso después se traduce en votos. No es así. Las redes sociales son fundamentalmente entretenimiento. Para llegar a tener poder político y poder transformar la realidad de Uruguay, uno necesita votos. Yo necesito de tu voto. Así que te pido por favor que me apoyes para poder transformar el Uruguay. Quiero entrar al Parlamento. Quiero ser diputado por Montevideo y necesito tu voto. ¿Correcto? Así que por favor, mandame un mensaje al celular 094-606060 que yo te llevo mi lista a tu casa, al trabajo. La lista 5000 que me lleva a mí como diputado por Montevideo al Parlamento. Como yo no tengo aparato político, no tengo dinero que me banque la campaña, no van a haber carteles míos en la calle y no va a estar mi lista en los circuitos. No tengo cómo llevar la lista a todos los circuitos de Montevideo. Voy a tener yo mismo que llevarle la lista a todas las personas que quieran votarme. Y se las tengo que llevar, por supuesto, antes del día de la elección. Así que te pido que si me apoyás, si confías en mí, si confías en este vínculo que hemos tenido en años y cómo me he jugado por la libertad, por la soberanía y por la felicidad del pueblo uruguayo, apoyame y votame en junio. Solamente voy a poder llegar a algo si tú me apoyás el 30 de junio, el domingo 30 de junio. Aquí en Montevideo necesito que votes la lista 5000 que yo te la llevaré a donde tú me digas. Entonces, mandame un mensaje a mi celular 094 60 60 60. Y si querés dar un paso más, si querés apoyarme en el mundo físico para que más gente conozca mi mensaje, hacete una reunión en tu casa, en el salón comunal que tengan allí, en el salón del edificio, donde sea. No te preocupes por hacer comida, bebida, una reunión corta, una hora, donde podamos hablar de todo. Donde ustedes me pregunten de todo y yo les pueda contar mis ideas. Para mucha gente que no me conoce, que no me sigue por las redes sociales y que no llega a mi mensaje. Armate una reunión, coordinamos y yo voy, sin ningún problema. Estoy jugado un 100% para entrar a la política profesional y transformar este país. Espero que me apoyes.